Este es Edgar Eduardo Parejo, miembro e integrante de este grupo de repartición con destino hacia la maravillosa isla de Corazón. Le voy a leer una carta de agradecimiento dirigida por las señoras Jaldía Niret y el señor Roberto. Y dice así, Finalmente llegó el día tan esperado. Estamos en el avión que nos llevará de vuelta a casa. Principalmente gracias a Dios por interceder por nosotros, por colocar en nuestro camino a personas maravillosas que mantuvieron viva la fe y la esperanza. En nombre de estos 67 pasajeros, queremos darles las gracias a nuestras queridas voceras, Annalise Gouvelles y Milagro González. Por su arduo trabajo para hacer esto posible. Y gracias también a aquellas personas e instituciones como Marilina Centelar Latinoamérica. Por aportar su granito de arena y hacer posible nuestro retorno. Gracias a ustedes, hijos volverán a abrazar a sus padres, esposos se reencontrarán, familias volverán a unirse, empresas recibirán a sus trabajadores. Gracias, Venezuela, por acogernos en su seno. Y gracias, Curaçao, por el futuro que nos espera. Hoy podremos decir, Bienvenidos a casa. Bendita, disfrutando su vuelo con nosotros. Que tengan un recupento y feliz fin de semana.